Esta indefensa ciudadana del Cantón Taisha ha sido víctima en estos días de una brutal agresión por parte de su pareja. El hecho sucedió en la comunidad Putuin de la parroquia tutinensa. Según la publicación por parte de sus familiares por redes sociales, el esposo de la afectada cometió este censurable acto en estado etílico. La fiscal provincial de Morona Santiago tiene ya conocimiento de este atropello a la integridad física de la mujer. Efectivamente, en el momento en que tuvimos conocimiento por redes sociales sobre la existencia de una mujer que habría sido violentada, inmediatamente procedimos a recolectar información. Es así que al momento conocemos que fue la Junta de Protección de Derechos del Cantón Taisha la que puso en conocimiento de la señora jueza de dicho cantón, esto es de la Unidad Judicial de Taisha, y es ahí en donde ya se han otorgado medidas de protección y se encuentra al momento dándose el trámite respectivo. El caso está a cargo de la jueza del Cantón Taisha, sin embargo la Fiscalía le está haciendo el seguimiento, expresó la doctora Madero. Este no es un caso que ha ingresado a Fiscalía, lo que nosotros hemos realizado un seguimiento para que la víctima pueda acceder a la justicia y conocemos que se encuentra su caso en la Unidad Judicial de Taisha, será la señora jueza la que determine lo que corresponda. A más de la denuncia por un medio de comunicación, es indispensable que las víctimas de un delito formalicen sus denuncias en las instancias correspondientes, agregó. Vamos a aprovechar esta oportunidad de la entrevista para pedir a las y los ciudadanos que en el momento que conozcan hechos de violencia pongan inmediatamente en conocimiento de las autoridades, si bien las redes sociales aportan en temas varios como son incluso la concientización social, pero es necesario que lleguen y se canalicen las denuncias a través de los organismos competentes, esto es, de las juntas de protección de derechos, de la Fiscalía, de las unidades judiciales, e incluso lo puedan hacer al ECU 911. Además, Fiscalía tiene también la posibilidad de que las víctimas de violencia puedan presentar sus denuncias en forma online. Deben ingresar a la página de la Fiscalía y presentar directamente la denuncia. ¿Esto qué nos va a permitir? Que las víctimas puedan acceder de manera inmediata a medidas de protección y a que se les brinde el trámite judicial que corresponde. En el año 2021 que terminó, el delito que más se ha cometido en nuestra provincia fue la violencia contra la mujer, informó. En cuanto al trabajo de Fiscalía, lo hemos venido cumpliendo en todos los cantones de la provincia. El año anterior terminamos con la asignación de un señor fiscal temporal, por lo que al momento contamos con un fiscal adicional dentro del equipo de trabajo para nuestra provincia, lo cual es muy importante. Asimismo, en lo que hace referencia a las noticias del delito, nuevamente hemos podido evidenciar un año más que aquellos casos de violencia psicológica en contra de la mujer, principalmente dentro del contexto familiar, son las que se encuentran ocupando el primer lugar. Esto guarda relación con lo que precisamente motiva esta entrevista. Podemos nosotros ver que las mujeres, precisamente al interior de sus viviendas, de sus familias, son las que reciben un alto grado de violencia física, psicológica, sexual, y es importante que sigamos trabajando, que pueda implementarse un mayor apoyo desde los GAPs locales para que se pueda contrarrestar esta forma de violencia y que también podamos contar con instrumentos legales que nos permitan no solamente trabajar en el tema de la sanción, sino principalmente de la prevención. En este nuevo año 2022, procuraremos cumplir dentro de los plazos los casos que llegan a la Fiscalía a Cotó. En cuanto a nuestros objetivos son tratar de cumplir dentro de los plazos establecidos con nuestras investigaciones penales. Esto favorece la celeridad, la respuesta inmediata, tratar de concurrir al mayor número de audiencias de tal manera que las mismas puedan realizarse de manera efectiva dentro del tiempo que corresponde. Y para esto va a ser muy importante el aporte que tenemos de un nuevo señor fiscal dentro de la provincia. Asimismo, siempre estaremos nosotros con el trabajo de Fiscalía de puertas abiertas para que el mayor número de personas que vengan a Fiscalía puedan ser atendidas, como ya lo había indicado, con la celeridad de vida de manera inmediata. Entre nuestro trabajo de este año y a nivel general de la Fiscalía es dar la atención inmediata en el servicio de atención que tenemos en Fiscalía, de tal manera que la persona que venga pueda ser informada adecuadamente, pueda presentar su denuncia adecuadamente, así también favorecerse del sistema de peritaje integral, de tal forma que sus causas puedan llegar de forma efectiva a los tribunales de justicia. Se refirió también al personal administrativo de la Fiscalía, explicando que asisten presencialmente en un 50% por la pandemia. En realidad, frente a los problemas que tenemos por la COVID-19, Fiscalía ha tomado medidas de bioseguridad. En cuanto al personal administrativo, su asistencia es en el 50% de forma presencial y el 50% en teletrabajo. Sin embargo, en lo que hace referencia a las áreas misionales, fiscales, secretarios, asistentes, peritos, estamos trabajando al 100%. Lo que sí, estamos controlando internamente los aforos de usuarios para que no tengamos un número excesivo de personas al interior y que se ponga en riesgo tanto la seguridad o bioseguridad de los usuarios como también del personal de Fiscalía. Además, hemos optado por versiones que se realizan en forma telemática. Estamos trabajando mediante Zoom, estamos trabajando mediante diferentes plataformas que nos permiten que las víctimas sin necesidad de que acudan a la Fiscalía también puedan rendir sus declaraciones. Esto, entre otras diligencias, que las estamos optimizando en forma telemática. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona, Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!